Este 20 de octubre le hacemos la cordial invitación a toda la raza para que vengan a ver a su compa LRM, a Enigma Norteño, por ahí, a Adán Romero, su compa Rogelio Martínez LRM, arriba del escenario cantándole de todo, va a ser desorden, es una fiesta ahí arriba y ustedes se la tienen que disfrutar, así que no falten, y también el 24 no veamos, ¿eh?